Bienvenidos a Belial, una tierra hasta ahora de monarquía. Actualmente, la república ha sido instaurada. Mucha gente de todas las partes del tiempo llega para presenciar cómo un nuevo orden se alza, un nuevo gobierno que ha exiliado a los anteriores reyes que se han visto obligados a abandonar su tierra. El nuevo orden se instaura de mano de los Stormtroopers, que gobernarán estas nuevas tierras con puño de hierro. Los pastores no tienen nada que hacer frente a tal poderoso ejército. De manera que Darth Vader, su pequeño hijo y su ejército de Stormtroopers acabarán con el orden navideño preimpuesto para alzarse con el poder de la nueva tierra, la tierra prometida. ¡Ay, qué asco de día! Primero, tener que limpiar los baños del Destructor Estelar y ahora conquistar Belial. ¡Qué asco de verdad! No me lo puedo creer. No se puede tener peor co... Pero, ¿cómo puede ser? Pero si yo soy Darth Vader, el gobernador de toda la galaxia, el peor ship de todos. A ver, ahora se me va a jodir el distorsionador de voz y encima estoy a catarro. Darth, Darth, ¿cuándo vas a enseñarme a ser malo? Quiero aprender. Venga, va, que estoy preparado ya. A ver, enano cabezón, no me llames Darth. Un poco de respeto a los Loresit. Yo soy tu padre. Sí, mi padre y el de medio universo. Que vaya fiesta te pegabas tú de joven, ¿eh? ¡Curco! Que no te rías de mí. Pero, ¿cómo no me voy a reír? Si es una fiesta. No me toques los bemoles, que te escamocho, ¿eh? Pero... Al videotutorial, bienvenido, Seth. A aprender hoy vamos a cambiar del lado oscuro al lado claro. ¿Qué hacer lo primero debes? Dejar un buen like, es. Lo segundo, Seth. Pero, ¿qué estás viendo? Nada, nada, nada. ¿Qué, qué? Tú lo has querido. Usaré la fuerza para darte una lección. Y voló. Y yo volé de él. Y me hizo volar. Y su moto se fue a la puta. Ay, papá. ¿Esa técnica la has aprendido del emperador Palpatine? No, de tu madre. Que esa novia así tenía la fuerza. ¿Cómo la dominaba? Ay, cómo echo de menos a la mamá. Desde que se fue a por tabaco y no volvió, las navidades ya no son lo mismo. Anda, toma, niño. Decora el árbol y cuando termines, te enseño a ser malo. ¡Bien! ¿Eh, mamá? Tiene que ser mamá. Tiene que ser mamá. Ha vuelto, ¿le? Calle Estrella de la Muerte número 2. Ah, tengo un paquete para usted. Aquí tiene. Que la fuerza te acompaña. No, de tu madre. Gracias por ver el video.